malos policías es la canción que puede identificar los policías en bolivia y es que al menos tres hechos los que marcan su mal accionar de los uniformados del verde que estuvieron involucrados en atracos robos y volteos de droga a dos meses de acabar la gestión 2023 el 20 de marzo circuló un vídeo en las redes sociales en el que se observa a una persona está atendida del suelo y es atracado por los hombres que resultaron lastimosamente de ser policías el capitán salomán sale y su similar a bien alberto están recluidos en cárceles de santa cruz y la paz en marzo a septiembre otro hecho no menor que llama mucho la atención la balacera y volteo de droga que hubo en el desagüedero frontera bolivia en el saldo fatal de dos mujeres muertas la sargento de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico sonia capquique huarachi de 38 años de edad y maría chung de 42 años de edad ella estaba decimil el caso está atendido por muerte de personas tenemos dos personas fallecidas y una persona herida que está de gravedad un hombre también resultó herido con seis impactos de bala el sargento grove laime ronquillo también parte de la félgica quien está internado en el hospital sagrado corazón de jesús del alto y declaró ante el ministerio público en calidad de testigo para descartar absolutamente cualquier hecho que pueda generar algún juicio de valor o algún criterio o alguna especulación con relación a la actividad de estos camaradas entendiendo que además en los informes que se han hecho conocer no estas personas o por lo menos una de ellas estaría gozando de un permiso de cuenta de vacaciones pese a que autoridades policiales quisieron bajar el tono a la situación de evitar que más nombres y uniformados que desmanchados único aspirado al vehículo donde ocurrió el crimen reveló que habían restos de droga y es que ello derivó en que el director de la fuerza antinarcóticos johnny sivera se ha destituido el cargo y se ha investigado el coronel si vera fue apartado de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico para que se someta a los procesos investigativos que se está realizando el ministerio público y la pelcc un tercer hecho que marca también el mal actuar de la policía es el que ocurrió en sacaba cochamba dos policías perpetraron un robo de 15 mil dólares en la vivienda uno de ellos estaba suspendido por una denuncia de violencia familiar el otro trabajaba en la universidad policial y es que como este hay otros casos más en que los uniformados del verde olivo no dejan de ser malos policías